La gente necesita una alternativa. Hoy el petareño, hoy el vecino del municipio Sucre está pasando muchas dificultades. Entonces, frente a eso, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados y no hacer más nada. Creo que frente a eso hay que construir una alternativa y eso es lo que la gente me dice en la calle. Todos los días estoy recorriendo el municipio Sucre y desde que uno entra a un edificio, no sé, en Terraza del Ávila, que estuve ante ayer, o entras en una casa en Los Chorros, o recorres el barrio La Dolorita, o vas a cualquier rincón que llegas al municipio, la gente te dice que quiere un cambio, que quiere mayor calidad de vida. Yo estoy dando este paso porque creo que se han venido logrando cosas en los últimos meses. Desde el cambio en los rectores del CNE, hoy en día ya no está Tibisa y Lucena en el CNE. Sí, es verdad, eso es suficiente, hacen falta más cosas, pero hemos estado durante años luchando para que abran el registro electoral y hoy el registro electoral está abierto con puntos en las distintas parroquias de todo el país. En Petar hay cinco puntos, uno en cada parroquia, en el municipio Sucre me refiero. Eso está abierto hasta el 15 de julio. Nosotros estamos también motivando a los jóvenes a que se inscriban. Incluso no solo los jóvenes, hay mucha gente que ha tenido que emigrar de otras regiones del país a Caracas por la propia crisis que hay en estas regiones y hoy hacen vías en la ciudad de Caracas y también estamos motivando a esas personas a que cambien su centro de votación y migren para que puedan ejercer su derecho al voto. Estamos pidiendo que haya observación internacional en el proceso. Y hace dos días vimos un comunicado a la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos diciendo que están dispuestos a acompañar el proceso electoral en Venezuela. Entonces, sí, no creo que el exigir condiciones es algo etéreo, creo que es algo concreto y que nosotros tenemos que luchar para conseguirlas, pero luchar es estar en la calle, es buscar el espacio. Lo primero que creo que hay que hacer es recuperar lo que ya tenemos que hoy está completamente deteriorado. En cuanto a las áreas prioritarias, creo que hoy la mayoría de los problemas de los vecinos de Sucre están en el tema de la seguridad y el tema del agua. El agua se ha convertido en una calamidad. Es decir, hoy la mayoría de los vecinos pasan semanas, meses sin recibir agua. O sea, creo que esos son dos grandes focos. Y la tercera cosa que veo es que nosotros tenemos que lograr una alianza con el sector privado que nos permita recuperar la infraestructura que está perdida y que nos permita avanzar. Es decir, no ampararnos en la excusa de que el presupuesto no alcanza, sino con lo que tenemos, resolver y avanzar.